Entonces usted está cogiendo lo mío para usted, para otra cosa. Bájame la voz, que tú aquí no eres nadie, para estar subiéndome la voz a mí, dime. Explícame, yo te voy a pagar cuanto yo pueda, si tú quieres, lárgate entonces. Lárgate si tú quieres. No, me voy a llevar estos teléfonos. Ya yo sé, me voy a llevar lo que ella más tiene. Amor, pero suelta el teléfono. Tú debes que te levantes con el teléfono en la mano, bebé. Oye, tú sabes que aquí yo trabajo y estoy mirando uno a usted ni a ver si lo compro. A ver si no es que lo compro, a ver si tú me lo compro, porque tú no me compras nada a mí. ¿Cómo que yo no te compro nada? Esto es lo que yo te regalo a ti. Y ese regalo es la cadena que tú tienes que... Bueno. Jefa, que a mí me toca hacer, Susanita, es bueno que llegaste, te toca trapear, limpiar, te daba al niño y lavar. No cuides ese niño, mi amor, lo tuyo, siempre pimpea y yo no veo que tú le pones la mano a ese niño, nada me es ella. Tranquilo. ¿Y tú le pagaste a ella? Escúchame, de eso le iba a hablar. Gracias, señor. ¿Entonces el dinero que yo te doy aquí? Silencio, silencio. Cuidado, respécame a mí, oíte. Hablamos de eso luego, sí. Ponte a hacer los quehaceres, por favor. Está bien, pero usted sabe que usted no me pago el mes pasado. Ve a hacer los quehaceres. Mira, mira, hablamos, porque yo no te puedo discutir ahora, hablamos luego. Hablamos luego. Esta mujer y ahora sí que paren los hijos y es para tirarlo así, ni le ponen atención ni nada. Esto increíble, ¿verdad? Eh, Susanita, se me estaba olvidando. ¿Te dejé la leche del niño ahí al lado? Sí. ¿Cuando despierta se la da? Claro. ¿Y dónde está? Cocho. Cocho. Dígame. Ven, ven. ¿Tú sabes que te toca limpiar la piscina? Bueno, y esta facha, ponte la ropa. No, está bien, tío. Pues ya lo rápido, oíte. Está bien. Hablamos entonces. Sí. Se cuida. Así. Esta es la mujer que más manda. Que más molete ir a esto, pero tiene dos meses que a mí no me pagan. Yo misma. Y yo voy a tener que hacer algo, si no yo me voy de aquí porque yo no voy a trabajar en barrio. Esta es una familia para mantener también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 está bien. Ya sabes que la esposa de tu río es muy triste. No, no, está bien después En mis días, dice Tú sabes, yo voy a estar por aquí Está bien, gracias Empleada, el niño, está llorando ¡Ay, patrón! ¿Tú no le vas a probar a ti, cómene? Sí, yo le di lecho cuando él se despertó a Rita Es la vez, que estoy yo tampoco Ya me escucha Empleada Dígame Voy a acompañarme al baño, que hay una cosa muy penta para que me diga Está bien, como no, claro Señorita, ¿en qué lo puedo ayudar? Miren Eh, Susanita Sí, ya tú sabes Déjame decirle Sí, yo voy a estar ya ¿Qué tal? Ya son cuatro meses y usted no me ha pagado nada Y yo tengo una familia que mantener Mira lo que te voy a decir, señorita Yo estoy resolviendo unos problemas Que tengo, ¿verdad? Mi esposa va a ir el dinero porque yo tengo que resolver eso Como yo me resolver, yo te pago Pero entonces, ¿usted está cogiendo lo mío para usted pagar otra cosa? Bájame la voz Que tú aquí no eres nadie Falta subiéndome la voz a mí, dime Explícame Yo te voy a pagar cuanto yo pueda Si tú quieres, lárgate entonces Lárgate si tú quieres No, no, también ya Cuida bien a mi hijo, ¿oíste? Sí, también Yo sé lo que yo voy a hacer Empleada Dígame, patrón Dígame Yo tengo que salir Cuida bien al niño Y disculpa Como mi esposa Te maltrata Tú sabes que ella es media complicada No le hagas mucho caso, ¿oíste? Ya bien Ya tú sabes Cuida muy bien al niño Y dale que comer Sí Ya yo sé lo que yo voy a hacer Me voy a llevar a la nevera Pero es que Ella tiene cuatro meses, ¿verdad? Que no me paga Pero yo me la voy a llevar a la nevera ¿Por eso pasa mucho? No, lo que leo no porque Me voy a llevar a eso Ya yo sé Me voy a llevar a lo que ella Más aquí Oye, tú ¿Dónde tú vas con ese mensaje? A darle un poco de sol ¿No es de aquel lado que tú le das sol? No, es Es para cambiar Ah, bueno, está bien Óyeme Y dúdate el empleado ¿En el baño? ¿Querdan? Sí, sí, en el baño Yo sé que yo no voy a estar haciendo esto Pero le quité lo más sagrado que Que ella tiene Pero yo le doy demasiado dinero Yo cien mil pesos en el colmado Y yo tengo familia Dios, perdóname Es una cansancio ¡Susanita! ¿Susanita? ¿Dónde está esa muchacha? Saludo ¿Y qué más ves, José? Vecina ¿Alguna usted tiene coraje de mandar a su empleada con el niño de que es para el mercado? ¿Dónde usted es solo? Espera Ella no tiene permiso de estar camino de aquí ¿Qué cargazo me está diciendo? Ah, pues cuéntense que se lo llevó sin permiso No, 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 no ¡Emel! No, no, no Habla moneta, vecina Eso es poco que vino a decir ¿Emel? ¿Dónde está el hombre? No, no, no Diga, ¿qué fue? ¿Qué pasó, tía? Se romó al niño la empleada ¿La empleada? ¡Emel! 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 Yo vi que iba a decir ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Eso es todo derecho Eso fue por no la apagar Y yo se romó a mi bebé ¿Por qué a mi bebé no? Eso fue por no apagar Y por humillar a mí Porque mi hijo Dios mío Porque mi hijo ¡No! ¡Emel! 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 ¡Emel!